¡Bravo! 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 Buenas noches. Encantado de volver a Zamora. Y... Y vamos a entrar en materia... ¿Ya? Ok. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde en la que nos hemos juntado todos aquí para presentar el libro Ni feo, ni católico, ni sentimental de Federico de Haro. Una biografía que habla de Javier Crae. Y para ello hemos contado hoy con dos personas que son muy especiales. Por una parte, obviamente, el autor, que ha tenido de buena gana venir hasta aquí a Zamora para presentar el libro. Y además, de primera persona que le hacía especial ilusión y tiene una sorpresa preparada para todos. Y con Javier López de Gereña, que en un principio me comentaron que le invitase a Zamora a presentar precisamente el libro y pensamos que no y le iba a apetecer venirse hasta aquí, cogerse el tren y tal. Y todo lo contrario. Hace una semana hablando en la presentación que hicieron en la Fundación Telefónica, manifestó no solo su interés, sino sus ganas de venir hasta aquí. Así que muchas gracias por venir, a los dos, por supuesto. Y gracias también a todos vosotros por estar aquí. Gracias en especial. Me hace muchísima ilusión que esté aquí Enrique IV, que es sobrino de Javier y ha venido también desde Holanda, nada menos, para venir a esta presentación. Bueno, no sé muy bien por dónde empezar. Esta es casi la primera vez que hago esto y me gustaría también agradecer a Óscar y a su familia por todo lo que están haciendo a nivel de cultura en Zamora y también porque este es un espacio muy especial para presentar este libro. De hecho, lo decidimos precisamente por ello, porque esta era una de las paradas que Javier tenía cuando hacía su gira. De hecho, no me acuerdo muy bien cómo era la fórmula que contaron el otro día, que era dos veranos de vacaciones componía y al tercero sacaba disco o algo así por el estilo y venía aquí a la Coba del Jazz a presentarlo. Así que, sin dar muchas vueltas, me gustaría pasar la palabra lo más próximo a Federico porque al final es el que tiene que hablar. Él ha hecho un retrato del personaje de Javier y también a Gereña, que en realidad es el que lo conoce como persona, así que yo poco tengo que hablar. Sí que me gustaría comentar... Era mi tío, sí, era mi tío. Pero os contaré una cosa, una pequeña anécdota. Aunque Javier Crae era nuestro tío, cuando venían a tocar a Zamora, Javier se iba a dormir dos horas de siesta y el que se quedaba como tío con las sobrinas era Javier López de Gereña, que era quien se tomaba el café torero con la familia. Así que, aunque Javier era el tío con el que hacíamos las migas, era con Javier López de Gereña. Y nada, me gustaría comentar simplemente un par de notitas previas sobre el libro, porque alguien había comentado que yo le hice una entrevista a Javier Crae para un proyecto de la universidad. Y, bueno, ese proyecto fue una entrevista muy breve que le hice, pero aproveché, la publiqué en la universidad. El profesor me puso muy buena nota, no sabía que era familia. Y, como tuvo muy buena acogida y me puso en un 10, pues decidí reutilizar esta entrevista los años siguientes y conseguir los mismos aprobados. Federico me llamó hace dos años para pedirme la entrevista y se la envié. Lo que era una entrevista que no decía nada en especial, Federico supo sacar lo anecdótico y lo bonito para introducirla en el libro. Federico se ha currado mucho este libro, doy fe, porque además cada persona que he conocido de la familia, cada persona que conoce a Javier Crae, amigos, familia y demás, ha ido uno por uno entrevistándole, sacando muchísima información que luego él ha sabido reflejar perfectamente en el libro. No quiero desvelar absolutamente nada, simplemente os animo a que os lo leáis, los que no os lo hayáis leído, puesto que es un libro que trata con humor, retrata al personaje y profundiza en la parte yo creo que más importante de Javier. Como anécdota que me gustaría contar, que también lo hablé con Federico cuando nos llamó a la familia de Zamora para preguntarnos sobre Javier, no sé si lo sabéis, pero Javier en su adolescencia, antes de que fuera Javier Crae, su padre, que Federico de Argo lo llama dentro del libro Don Enrique, pues su padre le castigó un verano a Javier y le mandó a Zamora a trabajar como ayudante de cámara de Fernando López de Tener, que es mi abuelo. Y ese verano, y lo que vino después, pues le estuvo ayudando a Fernando a llevar la cámara, a levantarse a las 6 de la mañana y demás. Y de ese pequeño pinito cinematográfico, Javier sacó una voluntad de director que luego veremos proyectada en un corto que vamos a cerrar la presentación del libro de hoy con él. Hay muchos otros y en el libro habla Federico de Argo de muchos de ellos y sé que os va a gustar. Y nada, pues sin más, agradeceros a todos que estéis aquí, le doy la palabra a Federico. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Ya me han presentado, así que no me presento. Sí que quería dar las gracias, lógicamente, a la Cueva del Jazz, a Susana y a todos los miembros de la familia, que no sé exactamente cuántos ni quiénes son, pero todos los que han contribuido a que esto sea posible, porque a mí me lo han dado hecho. Solo me preguntaron, ¿tú querrías venir a Zamora? Y yo dije, sí, sí, de hecho yo tenía pensado, vale, ya me encargo. Y entonces a partir de ahí yo pensé, bueno, pues será verdad. Y esta es la prueba de que efectivamente es verdad. Así que muchísimas gracias por organizarlo todo, por ponerlo todo tan fácil, a la Cueva del Jazz por acogerlo, a la Asociación de Libreros de Zamora por cubrir este acto y las firmas de mañana en la feria del libro, a las seis y media de la tarde. Yo, además de que lo leáis, recomiendo que lo compréis. Y nada, pues es un placer estar aquí. Muchas gracias a Susana por todo. En principio, yo a Javi no se lo pensaba ni comentar, porque como ya le llevo persiguiendo no sé cuántos años, cuatro creo desde que empezó todo esto, y siempre le meto en líos y en marrones, pues dije, bueno, este me lo hago yo solo y ya. Bueno, pues el otro día en la presentación que hicimos en Madrid, no sé en qué momento, porque tengo recuerdos difusos de todo aquello, se acercó y me dijo, oye, el fin de semana que viene vas a Zamora, ¿no? Digo, sí, dice, yo también. Y digo, ah, pues habla con... Dice, no, no, que ya lo he hablado y que voy a ir. Y yo digo, ah, pues perfecto. Pusimos un cartelito sobre el cartel para difusión en redes que ponía que venía y ha venido. O sea que, maravilloso. Me hace... lo digo siempre, pero es que no voy a dejar de decirlo. Me hace mucha ilusión siempre que está en las presentaciones, porque él ha sido fundamental para poder hacer el libro. Vosotros, imagino que lo suponéis, porque ha sido, yo creo que una de las personas que más facetas distintas ha conocido de Javier Klerk, porque ha conocido de primera mano la faceta profesional, la faceta como amigo, la faceta familiar, porque yo... era muy curioso, porque iba preguntando a familiares cosas, iba entrevistando gente, y luego yo iba, se lo contaba a Javi, y Javi me decía, no fue exactamente así. Entonces, me daba la versión, que era maravilloso, porque la versión que me daba era la de Javier Klerk. Entonces era un poco como... Entonces yo a veces iba a los que había entrevistado y les decía, eso que me contaste me han dicho que no es exactamente así. Y me decían, ah, pues es verdad, tienes razón. Entonces, todo lo que me decía Javi, pues al final resultaba ser así. Hemos trabajado juntos durante los dos años que duró la documentación, luego yo me encerré a escribirlo, pero luego se lo leí yo, corregí lo que tenía que corregir... En fin, lo siento casi tan... ¿Te refieres a beber collet? Sí, era lo que hacía Javier Klerk, nosotros hemos hecho más o menos lo mismo. Hablar mientras bebíamos ahí, en una mesa que teníamos reservada ya. Y bueno, que es siempre un placer tenerlo aquí en las presentaciones. De... Bueno, ahora hablamos del libro. Desde el principio era algo que la gente me preguntaba, ¿Y en Zamora has estado? ¿Conoces a los primos de Zamora? Y yo, pues no he estado, pero me hablaron de lo del corto, entonces contacté con ellos y luego ya Guillermo me pasó el corto, lo estuve viendo... Y entonces, pues bueno, es algo que ha estado ahí sobrevolando todo el proceso del libro. Y era algo que tenía pendiente hacer. Por eso cuando me lo dijeron, pues dije, pues que sí, porque a mí me gusta el contacto directo. No que quede ahí como dos llamadas, he conseguido esto y... Y además, el estar en una sala en la que Javier Crae actuaba, pues eso es la primera vez que se presenta el libro en una sala en la que actuaba Javier. Y es la primera vez que se presenta fuera de Madrid. Y es la primera vez que se presenta con la familia. O sea que... Todo maravilloso. Todo primeras veces, que son las más emocionantes. Así que, pues eso. Que me hacía mucha ilusión venir. Muchas gracias a todos por la acogida. Del libro, pues lo que ha dicho Susana es verdad. Me lo he currado muchísimo. He entrevistado... Esto es muy curioso porque... A mí no me gusta mucho dar datos así concretos de pues cuántas personas o cuántas horas de audio y tal, pero... Me he dado cuenta de que si tú dices un número concreto, eso inmediatamente sale en los periódicos. Si no dices número concreto, no. Entonces yo ya digo que han sido casi 60 entrevistas, casi 200 horas de audio y ya sé que eso lo van a poner. Siempre, siempre lo ponen. No sé... Imagino que es por... Por un afán científico. No en vano. Nuestra carrera se llama Ciencias de la Información. Que yo nunca lo he visto muy científico. Pero por lo menos... Si hay un número lo ponen. Y... Pues... Equivocado. Equivocado muchas veces, pero... Y pues eso. Han sido un montón de entrevistas. Y el objetivo de reunir toda esa cantidad de información no era hacer una biografía al uso o muy pormenorizada con una cantidad de datos muy grande. Porque a mí me parecía que un personaje tan singular como Javier Crae, pues exigía una biografía singular. Sin llegar a ser una biografía novelada. Pero... Pues eso. Una biografía singular. Y luego... Porque a mí lo que más me interesaba reflejar no era... Pues la sucesión de acontecimientos vitales de la vida de Javier Crae. Que en parte también están. Pero lo que me interesaba era sobre todo... Dar ese perfil íntimo. Esa genialidad cotidiana tan suya. Y que a mí... Al margen de su obra, de sus canciones, de sus conciertos... Pues me gustaría pensar que me ha influido un poco. Eh... Desde luego en mi forma de actuar día a día no me ha influido nada. Pero sí es algo a lo que me quiero parecer. Y entonces eso imagino que un poquito pues te vas acercando. ¿Qué es eso que a mí me fascinó tanto? Pues que... Después de... Darle muchas vueltas, de escribir el libro y demás... Creo que lo que queda de Javier Crae es que fue alguien libre. Y... Libre en... Es una palabra que está muy... Muy gastada y muy utilizada. Y... Bueno, pues sí, claro. No fue alguien libre que hiciera todo el rato lo que le daba la gana. Digo yo que si el semáforo estaba en rojo pues se pararía, ¿no? Claro, pues... Era un ser libre pero civilizado. Que es lo más difícil de ser. Porque si tú eres libre y haces lo que te da la gana todo el rato, eso es muy fácil. Pero ser libre sin salirte de... Bueno, que estuvo sometido a los condicionantes socioculturales de la época que le tocó vivir. Pero que dentro de eso, pues sí hizo bastante lo que le dio la gana. Y creo que... Pues nunca se dejó esclavizar ni por el dinero, ni por el exceso de ambición, ni por la autocompasión. Que me parece que es otra manera de esclavizarse porque hubo pocas que le vinieron maldadas. No voy a comentar aquí los incidentes que siempre se comentan, pero bueno. Felipe González igual podría comentarlos. Y... Sin embargo, nunca se dejó, nunca cayó en ninguna de las tres cosas. Ni en perseguir el dinero de manera desaforada, ni en el exceso de ambición, ni en el exceso de autocompasión. Y creo que eso, pues te permite ser libre. Y luego otra de las cosas que siempre me fascinó era... Y que me iba llegando no solo a través de las canciones, sino a través de entrevistas, de documentales, de Joaquín Trincado y Ana Murugarren, por ejemplo. Es la facilidad que tenía para no dejarse ir por las desgracias cotidianas. Y cotidianas me refiero a cada minuto. O sea, se te rompe el cordón del zapato, se te cae un vaso, se te estropea el lado de vajillas, pierdes el móvil, ya veo que... Perder el móvil ya... Y sin embargo, pues yo tenía la sensación de que a él eso no le afectaba mucho. He ido profundizando y efectivamente no le afectaba demasiado, porque no confundía lo urgente con lo importante. Y eso, yo cuando vi que... Que se podía funcionar así, dije, ah, pues yo lo voy a hacer así. Bueno, pues la mala noticia es que eso está muy bien, pero no es nada fácil. Y por eso Javier Cré era tan singular. Y eso es un poco lo que me queda así del perfil general. Hubo una incógnita durante el proceso de hacer el libro que no conseguí resolver y que creo que ahora, una vez ya publicado, quizás sí haya encontrado por qué es así. Tenía un público que iba desde gente de muy avanzada edad hasta gente de muy poco avanzada edad, gente muy joven. Y me han preguntado muchas veces, y yo me lo he preguntado, por qué atraía al público joven cuando la inmensa mayoría de los cantautores que vienen de los 80, pues al final se quedan con un público casi de nostálgicos en el mejor sentido. Y yo no tenía muy clara la respuesta. El primer sitio donde lo presenté fue en un instituto de Madrid, que no es exactamente un instituto, es un centro, se llama el Centro de Ciudad Escolar, y hay gente pues haciendo FPs, gente orientada un poco ya a realizar un trabajo, o gente que retoma los estudios y busca un poco más de formación, o una formación más especializada, o... Y claro, fue un... yo digo, ¿qué le cuento yo a esta gente? Que no tenían ni idea de quién era Javier Cray. Y ahí fue donde me obligué un poco a sacar las conclusiones generales, esto contado de la libertad, lo de las desgracias cotidianas y demás. E inmediatamente, todos esos chavales que no sabían quién era Javier Cray y que estaban allí muy contentos porque se iban a perder una clase de biología, que además, Fede tío, te juro que es la peor clase que tenemos, o muchas gracias por haber venido. Pues salieron encantados y, de hecho, al día siguiente tuve que volver con cinco libros porque lo querían comprar. Entonces yo ya les dije, dije, me sorprende que... Yo no sabía que la gente de vuestra edad seguía comprando libros, y me dijeron, no, no, no los compramos, pero con este. Y les pregunté qué era lo que les había gustado. Y me dijeron, que joder, que es que parecía alguien muy interesante. Y yo les dije, ¿por qué? Y me dijeron, no, todo eso de que hacía lo que le daba la gana, pero sin salirse del todo de... Digo, claro, es que eso es lo interesante, porque si te sale mucho, no te dejan hacer lo que te dé la gana. Y eso fue lo que les permitió acercarse a Javier Cray. No sé si ha quedado solo en el interés de ese día, pero compraron el libro. Y, pues, creo que precisamente esas dos cosas que contaba, lo de la libertad y lo de... vivir de manera tranquila y no confundir lo urgente con lo importante, es lo que le permitía enganchar con ese público joven. Creo que Javier Cray, pues, es más punky que muchos punkis, es más rebelde que muchos rebeldes, y eso, en esos años de rebeldía por lo menos, pues creo que resulta atractivo. Así que, por ahí creo que le llegaba el público joven. Luego, al final, cantaré una canción, pero la presento luego, antes justo de cantarla. Y ahora, pues, voy a dar la palabra a Javier López de Gareña, al que ya he presentado, y que además requiere mucha menos presentación. Él ha estado en esta sala unas cuantas veces, supongo, y, pues nada, nos podrá contar qué ambiente había aquí, qué significaba para él venir a Zamora, y por qué ha estado tan dispuesto a volver. Bueno, yo iba a empezar por otro lado, pero, efectivamente, yo creo que la raíz de que Cray atrajera, cuando digo Cray, me refiero a Javier, atrajera a público tan distinto, es porque no solo usaba el mecanismo, como bien has dicho, los cantautores, se remiten igual, o acaban teniendo un público de su generación, más o menos. Entonces, Carlos, yo recuerdo cuando se hizo el documental de Joaquín y Ana, de Esta no es la vida prima de Zaken Cray, la cantidad de chavales, pero chavales, chavales, no digo de chavales vistos desde ahora en mis 63, sino de, hablo hace muchos años, y chavales, chavales, que decían, yo quiero que sea como tú. Y digo, no como Cray, sino como yo. Entonces, claro, veían una vida apasionante, pobrecillos, bueno, o sea, que sí, que era apasionante de esa manera. Todo esto lo pensé hace como dos años. Digo, pues que voy a, como yo, le Cray no puedo hacer una biografía, voy a ver si engaño a un chico que con buenas artes escribe bien, amigo de Víctor Claudín, y tal y cual. Y entonces, bueno, nos vimos muchas veces, y digo, ya así dentro de dos años, tal, acaba el libro, y pum, pues lo ha acabado, y aquí estamos. O sea, todo esto es porque, en realidad, lo que me atraía era enseñarle a Virginia Zamora, que es una ciudad preciosa, y una familia que es que, claro, nosotros, digo, a mí en concreto, a su tío, yo su tío, nos ha acogido siempre con un amor, una familiaridad y una atención, pues fuera de todo orden. Y, desde luego, aquí en la cueva de días, Óscar y su padre y su madre, pues son un amor. Y, aparte de su importantísimo trabajo en la cultura zamorana, eso a mí, más o menos, me da igual, pero, justamente, en lo que a nosotros respecta, en el cuidado y en la atención y tal, han sido siempre maravillosos. Y digo, pues esto hay que hacerse un poco maquiavélico y conseguir que publiquen, y ¡pum!, ahí está, el libro ahí presenta. Y, no sé, si tengo que decir algo más, pero... Bueno, pues ya sabéis cómo era el Craig, un tipo especial, singular, que cantaba, bueno, o de aquella manera, muy interesante, muy interesante como persona, muy interesante como letrista, muy interesante como músico, muy interesante como compañero y, de luego, como familiar muy cuidadoso. Este año, en el Día Internacional de la Danza, esto es verdad, en un grupo de Facebook que se llama Una Calle para Javier Crae, en el Día Internacional le han dicho hoy es un día especial para mencionar al gran coreógrafo y bailarín que fue Javier Crae. Y eso fue gracias a que Javier López de Gereña le quitó la guitarra de las manos y le permitió que, sobre el escenario, Javier Crae pudiera empezar a bailar. Desde luego. Pues es verdad, no lo sabía, me alegro muchísimo porque, además, la relación de Javier con la danza contemporánea, sobre todo, fue una cosa que tuvo mucho que ver conmigo, porque yo, aparte de ser guitarrista de Javier y compañero en general, pues yo he sido compositor, o sigo siendo, bueno, sigo siendo compositor, y he escrito mucha música de, sobre todo, una temporada de danza contemporánea, cosa que Javier detestaba sin ningún, sin ningún ambaje, o sea, nada, no había, pero él se venía a ver cualquier estreno, tanto es así, que ha sido chofer nuestro, chofer de Virginia. O sea, yo puse el coche y él nos condujo hasta Girona para ver un estreno donde no había estado nunca, porque en Girona no tocamos nunca. Sí, Henry Poi, sí y tal, pero en Girona no. Y en Girona, de hecho, en la universidad no le conocían. Entonces era un momento raro en la vida, para nosotros muy divertido, porque era un personaje muy conocido que Girona, que todavía era Girona. Su distancia era tan clara con la danza contemporánea, él va y marca un paso al gesto mínimo. Más bien dentro de la escuela japonesa Butoh. Pues a decir, era mover, sí, sí, el movimiento mínimo y eso es impecable, ¿no? Es donde... Y lo que dice algo elevado a la máxima flexibilidad. Efectivamente, la máxima flexibilidad con el gesto mínimo. Es todo, todo... Y de hecho, como digo, tenía mucha relación con alguna coreógrafa, ahora mismo de gran éxito, por cierto, pues estas iban a grabadas a ver a Michael Jackson y a Jarekre. Sí, sí. A mí lo del gesto eso siempre me fascinó. De hecho, creo que es una de las cosas que... Pues hombre, en el libro está descrita, pero... Pues es como si describes un olor. Bueno, pues muy bien. Pero los tengo grabados. Es la pena de... Bueno, para los que no lo vieron en directo, pues no lo... No lo habrán podido conocer, pero recuerdo algunos gestos y era... A mí me parecía una maestría en la interpretación con gesto mínimo y una capacidad de transmitir máxima. Yo me acuerdo cuando acababa la canción de En la costa suiza, que se alejaba hacia atrás en el escenario haciendo así y yo casi oía el agua. O cuando... Bueno, o decía nunca jamás y decía... Nunca jamás, nunca jamás. O cuando en Eros y Civilización decía y sale uno del bar con su elixir que tiene que soltar para aplaudir. Y yo veía el vaso prácticamente cayendo... un metro y medio para allá. A mí eso me parecía fascinante. Ese golpe de cadera. Ese golpe de cadera que tenía era en Igualap. Y luego yo quiero decir también que además de... en días de la danza y demás, yo que... frecuento bastante las montañas, allí también se le recuerda mucho entonces. ¿Verdad? Cuando se celebra... Hace no sé cuánto tiempo que se coronó el primer ocho mil que ahora se ha celebrado. No sé cuánto tiempo es porque lo podrían celebrar cada segundo, porque cada segundo hace un tiempo nuevo. No más cada segundo, pero lo celebran bastante. Siempre se le nombra su contribución al alpinismo. Era un gran alpinista, Pepintre alguna vez lo dijo, y que era especialista en bajar con todos los dedos con los que subía y todas esas cosas. Y... Incluso no subir. Incluso no subir. No subir. Pero estaba. Estaba. ¿En cuántos ocho miles has estado? En todos. Pero subir... Menos. Menos. Y... Y... Al margen de la broma, yo sí que... tengo contacto con gente que va a la montaña o que hace actividad en la montaña a nivel... pues menos que aficionado, pero bueno, gente que lo tiene como hobby. Y yo... ¿En qué has andado últimamente? No, he escrito una biografía de Javier Crae. Ah, el de cuando todo era lo mismo, ¿por qué no hace el alpinismo? Y yo... Sí, bueno, el de la mandrágora. Dice... Bueno, eso no sé lo que es, pero... Era el de lo de cuando... Entonces es algo... que entre la gente que sale a la montaña, pues se comenta. Me imagino que se ha cantado. Dice... Sí, sí, a mí... No, yo a las demás no la conozco, pero esa sí, sí. La cantábamos cuando íbamos a... O sea que también, además de al mundo de la danza, pues al mundo del alpinismo. Dos grandes contribuciones y yo me alegro mucho de que se celebre en las efemerides y se le nombre. Claro. Y los solos de armónica. Los solos de armónica... Javi puede hablar bien de ellos. Uy... Desde luego, yo además que tengo la suerte de trabajar ahora mismo con el mejor armónica del planeta, el segundo mejor armónica del planeta seguramente la del CAE. Una vez más, por la eficacia y la escasez. Porque... Sí, es decir, llegamos a la esencia. Sus intervenciones eran radicales, pero solo tenía que aspirar en un sitio, nada más. Pero, claro, efectivamente, como todo un tiempo llevaba la armónica hasta que, claro, llevaba en su bolsito de cantautor, llevaba el cazú, la armónica, porque no tenía que llevar ni mascarilla, ni cejilla, ni púa, ni nada. Solo tenía que llevar eso. Y... Pero claro, de vez en cuando desaparecía. Pues... O bien, por los efluyos que le obnubilaban, o bien, porque, como pasa con estas cosas, que había alguien que tenía tanto interés en el personaje que acababa apropiándose de... de... de la propiedad. Hasta que un día, pues efectivamente, alguien se... o bien, en su... en su olvido se lo dejó, o bien, alguien se lo levantó y ya... decidió que ya estaba bien de armónica. Pero... pero efectivamente, como bien suscribía el otro día Marco, su... su hijo único, porque... él... ha tenido dos hijos únicos. Es que... es tan singular hasta en eso. Ha tenido dos hijos... Sí, sí. Pero que... qué decir, que sus hijos lo saben, que son dos hijos únicos. No es que lo diga yo. Pues... Marco decía... eh... que decía su padre, eh... Marco, cuando me muera, quiero... que me recuerdes... conmigo. Sí... él siempre con su armónica. O sea... bueno, pues esa era la cosa de Crae. Él siempre con su armónica. Pues eso. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que... nos escribe una biografía de Javier Crae todos los días, aunque si me vas a permitir, Federico, en vez de biografía, yo lo llamaría un anecdotario de... de Javier. Un anecdotario maravilloso. Como no todos los días podemos estar con Javier López de Guereña y con Federico de Haro, uno que conoce muy bien el personaje y otro a la persona. Bueno, porque no lo propones, eh. Sí. Me gustaría también invitaros a vosotros, ya que estamos en un bar, a que si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los dos, pues pueda aprovechar ahora. y, bueno, por si acaso, voy a lanzar yo la primera. Sí, sí. Para ver si se incentiva un poco. Yo la primera que le lanzaría a Federico es que me gustaría saber si a la hora de escribir el libro, eh, cuál ha sido la parte o la anécdota que más le ha sorprendido encontrarse. Anécdotas hay muchas, porque, pues sí, se puede considerar un anecdotario. Es un anecdotario organizado cronológicamente, pero es un anecdotario. Eh, más que ir anécdotas intercaladas y en medio, o sea, intercaladas en mucha información, hay información intercalada entre muchas anécdotas. Esto, además, me permite explicar por qué decidí hacerlo así. Eh, al principio cuando empecé a escribir, pues quería contar un rasgo de su personalidad. Y decía, a ver, vale, voy a contar este rasgo de la personalidad. Muy bien, tres forios para contar un rasgo de la personalidad. Yo me lo leía, me parecía aburridísimo. Digo, si me aburre a mí que lo he escrito, no le parecerá a uno que no se lo va a leer. Pues, pues ya está. Entonces dije, aquí hay que hacer algo. Y cuando empezaron a aparecer anécdotas, me di cuenta de que una anécdota bien colocada y bien contextualizada y bien contada, pues deja de ser, aunque sea paradójico, una cosa anecdótica y pasa a ser algo revelador. Y entonces, ese rasgo de su personalidad quedaba contado con cinco líneas o con una conversación o con... Y claro, eso me facilitó mucho, pues que no tuvieran que salir ochenta volúmenes sino doscientas y pico páginas. Por eso elegí la anécdota. Por pereza. Sí, total. Y como cuadraba, porque... así también daba el perfil de la pereza y luego su genialidad. Está más en las anécdotas que en tres folios de un tío ahí contando... Pues esto también era de esta manera o de esta otra. Y son tantas que no sé muy bien con cuál me quedaría, pero sí ha habido una época que supongo que es porque la que yo más desconocía, porque era la que yo más desconocía, que me encantó ir descubriéndola, que era la época de la infancia, antes de que Javier Crae fuera Javier Crae, también la época de la agencia de publicidad Fontán, en el año que estuvo con su tío Fernando López Tener. Y toda esa época pues fue muy atractivo porque de eso no se había contado nada, entonces yo me sentía un privilegiado, como que decía, esto de todos los admiradores de Crae, soy el único que lo sé. Y como además eso cuando lo compartieras se iba a terminar, pues voy a disfrutarlo ahora mientras dura, ¿no? Y uno, y quiero recordarlo aquí, uno de los momentos así más importantes, porque fue el primer contacto con la familia de Javier Crae, fue un viaje a Badajoz a ver a Enrique y a Esperanza, que en Enrique y por desgracia no he podido verlo publicado, pero fue un viaje maravilloso y fue la primera vez que yo sentía que aquí había algo más que contar, además de lo que ya se sabía de Javier Crae, que se podía contar de una manera o de otra, pero ahí intuí que había muchas cosas que explicaban otras muchas cosas, sin ponerme muy freudiano, de más adelante, ¿no? Y pues fue un viaje maravilloso y todas las anécdotas, que vosotros conocéis mejor que yo, de su padre, al que yo llamo Don Enrique, porque eso ha sido una movida considerable, porque estaba Enrique padre, Enrique hijo, pero luego estaba José Seseña, que quería que le llamáramos Enrique, entonces yo dije, ¿en el libro puede ser José? Sí, sí, claro, porque lo conocía como José, y como muchas veces aparecían Enrique padre, y Enrique hijo, para ponerlo era... Entonces fue una cuestión puramente técnica, pero todas esas anécdotas de la infancia, quizás, y toda esa época de la infancia, quizás sea lo que más me ha sorprendido, y por contar una, pues no sé, vosotros que estáis aquí seguramente ya la conozcáis, pero a mí es que me parece, pues eso, además, muy reveladora. Pues eso, que llegó un día Don Enrique Crae a casa, esto me lo contaba Enrique Crae Sindon, que por cierto, está aquí Enrique Crae, cuarto, el holandés, y llegó un día a casa y dijo, tengo dos buenas noticias, dos noticias, una buena y una mala, cuál queréis que cuente primero de todos, y no allí los hijos, no, la buena, la buena, pues he comprado unos terrenos, fantástico, fantástico, qué bien, y dónde están, dice, en el cementerio sacramental de San Justo, pero sólo hay sitio para los cinco primeros, pues esa es la mala noticia. Y eso pues es una, un, me parece que daba una idea de, el carácter del padre, del humor el padre, del humor Crae, todo eso luego lo, lo hereda, menos en parte Javier, y da un, como un flasazo de la infancia, me parece un buen ejemplo de anécdota, que me permitía contar, pues todas esas cosas. Una que me sale en el libro, me parece, es los dos años que le dio, a don Enrique, por en vez de decir, hola, decir, sale, no sale, yo la puse, pero era incomplicadísimo de contar, y me costó una pelea con el editor, fue de las pocas cosas que me dijo, esto no se entiende, y yo, es que era así, no hay manera de entenderlo, entonces contado así, bueno, pero escrito, bueno, pues en vez de decir hola, decía Pons, Pons, y así, pues durante un par de años, y entonces, hasta que dejó de, pero eso, el padre de Javier, y entonces, efectivamente, eso marca, marca, oye, te digo, a mi me interesa mucho conocer la historia de Javier, antes de saber Javier Cray, porque, todos en la familia pensábamos que era de nacimiento, lo de Cray, no, 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 pues léete el libro, porque está muy bien contado, mira, te voy a decir, voy a interrumpir antes de que te conteste a lo que sea, pero voy a decir una cosa que me apetece mucho decir, que es, como ha dicho antes Susana, creo, no Susana, sé que es Susana, quiero decir, creo que lo ha dicho ella, el martes, se ha presentado en Madrid, en la Fundación Telefónica, espacio en el que nunca llegamos a tocar, no por falta de aspiración, sino porque, aquí sí, por eso también era verdad lo que decías tú, que es el primer sitio donde hemos tocado, que se haya presentado, pues se presentó el libro, y estaba Joaquín Sabina. Lo sustituyo yo, y lo siento mucho. Inténtame poner un poco a la voz de Sabina. Que lo sustituyo yo y a Sabina, que lo siento mucho. No, 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 bien, entonces lo que quería contar, es que después estuvimos tomándonos unas copas, departiendo y tal y cual, y Joaquín, estábamos seis en la mesa, creo, ¿no? Lo legal, o ocho, ya no sé, había un, una legalidad, estábamos una legalidad en la mesa, o sea, éramos pocos, y, le dijo, estando a Nick también, le dijo algo que es lo que yo también he sentido, y creo que es lo que, lo definitivo para leerse el libro, que es, todos los que hemos amado a Javier Crae, te agradecemos que hayas escrito este libro. Te has adelantado porque era la pregunta y la anécdota que quería que sacases ahora. Y yo soy, soy clarividente. Me emociona cada vez que... No, 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 no hay, no es emoción barata, es, real, real, como la vida misma, y ha pasado el otro día. Estamos agradecidos porque me parece que está muy bien reflejado el personaje, y eso es un asunto muy difícil para alguien, es decir, todo el mundo puede ser muy crítico, hombre, sí, pero tal, no, está muy bien. Me cabe además resaltar la dificultad de que Federico de Haro no llegó a hablar directamente con Javier, y que todo lo que ha escrito ha sido a través de las anécdotas que han ido compartiendo familiares, amigos y demás. Y que prácticamente no sabía escribir antes de ponerse... Claro, este es su primer libro, pero esperamos que este sea el primero de muchos proyectos. A mí me gusta mucho cómo introduce alguno de los temas, de hecho, en uno de los capítulos, creo que es en Dos Gardenias, para explicar que Don Enrique, personaje que estaba comentando él antes, trabajaba en Butano S.A., empezó a hacer una historia sobre la naranja que fue antes, y la naranja o el color, pasando por los cítricos y España, y cómo la naranja fue el color elegido para Butano S.A. Y así introduce a Don Enrique. O sea, es maravilloso. Enrique... Me encanta que lo señales, porque empieza con una cita de Luis Piedraíta, que es el que dice... No lo voy a imitar, pero... Que dice, llamamos naranja a la naranja por el color o llamamos naranja al color por la naranja. Entonces, yo tenía que contar lo del naranja del color de la bombona, y dije, pues es una cosa así un poco... Yo me imaginaba ahí una bombona por naranja, pero bueno... Entonces dije, a ver, por manera de darle un poco de gracia. Y entonces eso me llevó a decir, ¿Y por qué la bombona sería naranja? Y entonces ya me puse a indagar y vi que era porque se consideraba representativo de un país donde había muchas naranjas. Y eso me parecía que ya sí era un poco más... Crae o que podía dar... Porque en Javier Crae todas las canciones... Todo lo que dice tiene un sentido. Algunos permanecen ocultos para siempre, pero otros muchos se pueden ir buscando. Y... Le pedí permiso para poder ponerlo, porque... Yo soy bastante cauto, y digo... Hombre, a ver si le va a llegar, se lo encuentra... Y algo que no le habría molestado, si le pides permiso, igual dice, anda, mira a este. Y entonces... Es muy educado tú. Soy muy educado. Tú eres muy educado. Muy educado. Y entonces le... 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 Le pedí permiso, y estuve tentado de decir... Pues soy muy educado, pero perezoso. Entonces era... Ponte a contactar ahora con el gabinete de prensa, o la persona de prensa, o lo que tenga de prensa, para decirle esto, o manda un correo, y tal, y pensé... Buah, lo quito. Digo lo de naranja así, ya un poco de aquella manera, y... Y va, se va a quedar igual. Y te besa la mierda. Sí, sí, como que... Y al final dije... No, venga, va, lo voy a hacer. Así que... Que te haya parecido bien, pues me alegra mucho. Lo siento mucho. Ahora mismo te voy a llevar la contraria, porque has dicho que eres muy perezoso, y creo que... En absoluto lo reflejas en el libro. Puesto que hay un capítulo que se ha dedicado a ir canción por canción de Javier Crae, rescatando cada animal que hay, y hacer el recuento. Es verdad. Y lo ha hecho en varias ocasiones. Ahora vamos a citar en qué canción aparece esto, en qué canción aparece lo otro. Pero igual lo ha hecho tumbao. Es que soy perezoso, pero responsable, y esto era una responsabilidad. Entonces, pues lo de los animales... Es verdad. Me pareció muy interesante lo de los animales que aparecen ahí citados. porque yo empecé a ver el libro de las canciones, que nunca lo había visto así, canción por canción, y empecé a ver animales por todos los lados, y dije, pues me las voy a leer todas rodeándolos con un círculo. Y luego, se lo fui a enseñar a mi chica Andrea, y le dije, mira que de animales aparecen citados. Pasé así, y me dijo, ¿pero todos esos son animales? Y dijo, sí, sí, míralos todos. Y entonces, pues ahí salió el capítulo, que aparecen los animales clasificados. Y de 13. Esto seguro que la prensa me lo saca en primera portada. Me lo han preguntado muchas veces. Son cifras. Oye, ¿el capítulo de los animales? ¿Eso? Porque como es un poco científico... Hombre, el National Geographic... O sea, se lo puedes vender al National Geographic. De hecho, no sé por qué no ha venido hoy a cubrir este evento. No podían. No me lo he venido. No podían. Yo os lo dije, no podemos. Lo de los animales, por ejemplo, no lo habría puesto si no me hubiera servido para contar que a Javier le gustaban mucho los animales. Esto era algo que me contó Javi, que me contó Enrique, que me contaron sus hijos, Violante y Marco. Con Violante veía un montón de... sus hijos únicos. Con Violante veía un montón de documentales, con Marco dibujaba animales a los que le cambiaba de sitio partes del cuerpo. Decía, hacía un rinoceronte y el cuerno se lo ponía en la espalda. Pero yo no sabía muy bien cómo contar eso, porque contado así, pues queda... Y sin embargo, al ver que hay tantos animales en las canciones de Javier Craer, dije, ah, pues ya está. Se ponen todos los animales clasificados y ahí además se cuenta su afición por los animales. Y esa ha sido un poco la manera de ir trabajando en el libro. Buscar siempre eso que hacía él con las canciones. Que yo me acuerdo que muchas veces le preguntaban, ¿y por qué no haces una canción sobre el deporte del que él se declaraba en contra? Y yo tenía muchas ganas porque yo no estoy a favor ni en contra, pero hago deporte. Y de momento no me ha pasado nada. Y... Todo llegará, ¿no? Bueno, del deporte también se sale. Y... Sobre el feminismo y en concreto sobre la canción dónde se habrá metido esta mujer, si eso era una canción feminista o no. O... Y Javier le contestaba pues como... como solía contestar. Diciéndolo lo que pensaba de verdad. Y venía a decir pues que no era ni feminista ni machista. A ver, en algún tiempo le acusaron de machista que yo creo que solo lo puede hacer el que tenga el sentido de la ironía atrofiado. Pero como hay gente que lo tiene atrofiado, lo era acusado de machista. Y luego... Y que gobierna. Y que gobierna. Y luego decía que feminista en realidad pues que tampoco era porque... decía que... él no está... ni siquiera decía que era una canción a favor de la mujer. Decía que era una canción en contra de la imbecilidad. Entonces, en la medida en que el despreciable ser que aparece por la canción eh... es machista, pues... pues bueno, pues sí. Pero sobre todo lo que es es bastante imbécil. Y eso me sirvió para quitarme de encima si Javier creer acercar una postura o a la otra y a reforzar lo que yo pensaba que era que no aceptaba etiquetas. Pues... esa parte ha aparecido recogida en muchos medios. A veces un poco de aquella manera porque yo lo que venía a decir era lo que te había dicho a ti Javier, que era... pues que no era... en esa canción por lo menos no era ni machista ni feminista. Y... ha habido medios que han recogido. Javier Crae, el cantautor que consiguió hacer una canción machista y feminista a la vez. Pero luego estaba muy bien explicado. Los medios. Pero se quedan en la mitad. Claro. Que en realidad seguramente cumpla su función porque si tú lees Javier Crae, el cantautor que consiguió hacer una canción ni machista ni feminista, pues te quedas un poco así. Pero si consiguiérselo a la vez con una... No te compras el libro. No te lo compras. Así que muchas gracias a los que lo han recogido. Que luego además estaba muy bien explicado. Yo quiero recoger ahora el guante que le he lanzado a Federico preguntándole cuál considera que es la anécdota que más le ha sorprendido del libro. Y ahora se lo quiero lanzar a Javier y que me comente qué ha descubierto en el libro sobre Javier que le haya sorprendido. Bueno, muchas cosas, pero muchas cosas efectivamente. Yo sé muchísimas cosas de Javier, pero no de memoria. Hay que decir que incluso cosas que dice como tú me contaste, pues yo no me acuerdo de lo he contado. Pero él está seguro porque lo tiene grabado. O sea, como cuando te llaman del teleoperador le estamos grabando pues igual, con Federico igual le estamos grabando la conversación pues así todo el tiempo. Y entonces él sabe que yo he contado cosas que yo no sé qué he contado. Pero bueno, hay cantidad de cosas sobre todo de su infancia, más de su relación con su padre, que por ejemplo, Javier en eso era mucho más discreto. O sea, que de su padre nunca me habló con una visión tan, a ver cómo decirlo finamente, porque no quiero dejarlo mal, pero vamos, tan distante o tan, tan poco paternal como la que aparece en el libro José Enrique Seseña era un, el amigo de Javier. Y entonces, bueno, un amigo se puede asustar ante un padre en una casa. Digo, siendo niños pequeños, ¿no? O sea, yo conocía más la parte, toda la parte buena y, 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 y no la, la menos buena. Lo que ha contado Javi de lo de la grabadora es totalmente cierto. O sea, el sistema era, quedábamos siempre en la misma mesa de un sitio que estaba en la plaza de Santa Ana que ya sabían que íbamos a ir y estaba siempre libre. Y entonces, cada uno pedía lo que quería y yo colocaba la grabadora ya sin preguntarla. La primera vez pregunté y me dijo, sí, sí, claro, de alguna manera tendrá que, que luego rescatarlo. Vale, y ahí se quedó la grabadora. Yo no sé cuántas veces llegamos a vernos, pero, yo reunía información y para contrastarla decía, voy a soltarle esto a Javi a ver qué me dice. Entonces él me corregía unas cosas, otras, o me decía, esto igual. ¿Has hablado con tal? No. ¿Cómo no has hablado con tal? Pues habla con tal. Pues dame el teléfono. Imbécil. Exacto. Pues toma el teléfono. Y entonces ya, yo contactaba. ¿Hablaste? Sí. Volvías, lo contaba. Y siempre estaba la grabadora ahí encima de la mesa. Tanto es así, que el primer día que quedamos y ya no había grabadora, él lo dijo, dijo, es el primer día que te veo para hablar y no está la grabadora. Es como cuando quitas un cuadro de la pared, que si está, no lo ves. Ya dices, sí, creo que hay un cuadro de tal. Pero como lo quites y entres en casa y veas que lo han quitado, el agujero se ve muchísimo. Eso pasó exactamente igual con la grabadora. Y de la figura de Don Enrique, una de mis obsesiones al hacer la biografía de Javier Cray y mis temores, era que no quedara caricaturizado. Porque yo tenía claro que un personaje como él, una persona como él, no necesitaba que lo estiraran de aquí o de allá. Es más, eso podía hacer que perdiera atractivo, ¿no? Y con la figura de Don Enrique me quedó la sensación de a ver si no he caricaturizado a Javier Cray, pero sí he caricaturizado a su padre. Y entonces, pues, inicié una labor de ver que le parecía como estaba retratado a la gente con la que había hablado. y a Nick lo leyó y le dije, ¿cómo te parece que está la figura de...? Y dice, no sé si era tan severo, me da la sensación de que sí. José Seseña decía que sí, que era exactamente así. En mis últimos años he hablado mucho de Don Enrique con su hijo, Enrique Cray, y te puedo decir que es bastante suave lo que cuentas. Es que, yo me ponía la grabación de Enrique Cray y decía, pero si es que lo he caricaturizado porque me ha cargado las cuentas. Y cuando le pregunté a Nick, que claro, tuvo la visión un poco más distinta a todos los demás, dice, no lo sé, y un día me llamó y me dijo, Federico, he encontrado una carta que yo le mandaba a una amiga hablando sobre el padre de Javier y no está nada caricaturizado en tu libro. Sí, dice, que le daba pavor, que le parecía... Sí, dice, no te preocupes, no está caricaturizado. Creo que eso fue un poco lo que quedó con Enrique. Era eso, que era alguien muy distante, por lo menos, con sus hijos, aunque yo no quería que todo lo que saliera fuera todo eso que contaba su hijo Enrique y José Seseña y demás, porque yo no me creo que alguien sea siempre así las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los que tenga el mes, dependiendo del mes que sea. Pero, por eso conté y por eso me empeñé en poner una anécdota que creo que me la contó Violante en concreto, en la que aparecía el perfil humano de Don Enrique y es, que cuando a su mujer le empezó a atacar el Alzheimer, él fue muy consciente de ello y consciente de la gravedad y un día, que ya había estado cocinando y aquello, por lo visto, no se podía prácticamente ni comer, era un desastre, el primero que lo probó fue Don Enrique y, para cortar la posible reacción de los hijos, le dijo a, dijo en general, te ha quedado maravilloso, esto está buenísimo. y ahí quedó. Entonces, eso, es lo que yo encontré ahí de darle una pincelada por lo menos para que lo que no saliera fuera solo lo severo que era. Bueno, me gustaría que si alguien se anima, ahora que ya hemos entrado en calor, a hacer alguna pregunta, este es el momento. Sí, has comentado antes un detalle que me parece muy significativo, que habéis pasado muy por acto, que no hablaste con Javier en persona, ¿no? No. Mi relación con Javier Crae fue nula. Sí, el otro día lo contaba en la presentación. Fue nula, pero para mí fue alguien importante y lo que decía era que fue alguien importante de esa manera tan rara en que es importante alguien con quien, a quien no has tratado nunca, con quien no has hablado nunca, pero que sus canciones, en este caso canciones, te han acompañado desde la infancia y te han acompañado en momentos alegres, tristes, y la inmensa mayoría de ellos por momentos intrascendentes. que son los que componen la mayoría de la parte de, de la vida de uno, me, me, de la tuya, de la mi, de uno, de yo. Y, yo fui a verlo al margen de, no tuve de preparar el, pero fui a verlo a, una gran cantidad de conciertos, no voy a dar el número porque no hay medios aquí para recogerlo, si no, pues lo daría, pero casi bien. Y, y, yo sabía que al final uno se podía acercar a, a tomar algo con él y que, hablaba, charlaba amigablemente con, con cualquiera que estuviera por ahí. ¿O no? ¿O no? Después te comento una cosa. Bueno, yo tenía el, me pasa con toda la gente a la que admiro mucho y no sé si hay mucha gente a la que haya admirado más desde la distancia que a Javier Crail, que siempre tengo, yo creo que es prudencia en no acercarme demasiado a ellos. Por un lado, por miedo a recibir una contestación que a mí me pueda herir porque no sea el momento o porque no tenga el momento o porque está en su derecho de decir, no, ahora no. Y eso, pues a mí me podía haber hecho daño. Y luego por otro lado, pensaba, bueno, ¿para qué voy a ir a decirle me gusta mucho lo que haces? Claro, pues he ido al concierto, he pagado una entrada y entonces, pues nunca me acerqué a hablar con él. En España, en España Baby, a él le gustaba bastante hablar con la gente. Hay que ser objetivo, si eran mozas mejor que hombres, ¿no? Pero hablar con él, aunque fuese tres minutos, para mí es una de las personas que más me ha, a ver cómo lo digo bien, él imponía, se daba mucho, la energía que transmitía cuando tenías una conversación con él. ¿Cómo manejaba las palabras? ¿Cómo se expresaba? Bueno, lo pueden decir aquí mejor las familias. Los diálogos que mantenías con él, a mí, por ejemplo, a mí, a mí, muchas, digamos que me han dejado, entre comillas, no me han dado, pero que lo recuerdo bastante, ¿no? Porque a una persona, cómo te miraba, los gestos, las contestaciones que te daba, en algún sentido, te imponía. Te daba muchísimo, muchísimo respeto. Yo tengo una anécdota, en el año 2007, la avispa de la Semana de Santa, bueno, iba a venir la loca cuerva, al final, por otros motivos fueron de Álvaro, Ábalo y demás. Fue, justo la avispa, el día del traslado de Nazarena del 2007. Yo ese día estaba muy contento, porque estaba Javier aquí en Zamora, y yo había bebido bastante. Y le dije al final, ya cuando terminó la cosa y tal, maestro, no te mueras nunca. Y me contestó, muy pausadamente, en mi familia, tenemos la tradición de morirnos. Eso fue acojonante. Luego ya, cuando... Y lo han cumplido. Sí, cuando he visto en Madrid, acompañado de otras amigas, él se paraba bastante con la gente, y todo el mundo que hablaba con él, decía lo mismo. La sensación, la energía que daba, que no sé cómo expresarlo, sino, digamos, su presencia era acojonante. Y claro, me ha chocado bastante de que, él estaba encantado de hablar de todo el mundo. A mí sí que me había llegado el... Yo, de hecho, lo veía normalmente encantado de hablar con la gente después, y luego, en internet, en las redes, pues la gente contaba. Estuve hablando con él, y había gente cercana y tal. Eh... No me cabe ninguna duda de que si llegabas a entablar conversación con él, seguro que de ahí solo podían salir cosas maravillosas. Yo, entre otras cosas, fui al Star Café de Madrid, donde iba a jugar al ajedrez, y lo que había ahí luego era una tertulia, y al final, pues lo que hacía Óscar Ladoir en concreto, era lanzarle pullas, para que Javier empezara a hablar, y allí todos aprendían, incluido Julio Llamazares. El problema, es que yo soy bastante tímido, y entonces, lo que yo le habría dicho, habría sido algo así como, eh... Hola Javier, me gusta mucho todo lo que haces, me ha encantado el... el concierto. Y casi no habría oído ni su respuesta, porque me habría hecho bolita, y me habría escondido. Bueno... Federico, hasta los propios sobrinos, yo creo que nos pasaba un poco cuando venía Javier, a veces tenía tanta presión por decir algo que le impresionase, y estar a la altura del otro interlocutor, que yo creo que nos pasaba a todos, era como, voy a ver qué le puedo decir que intente contentarle, que intente impresionarle, y lo saltabas como... y luego ya te quedabas a ver qué decía, y a veces hacía simplemente... ¿Ve? Esfilaba y... y se callaba, no, no respondía. Sí, pero bueno... Para que al final te catalogue como el impertinente, por ejemplo... A mi hermana te catalogue así. No, pero en realidad... Es la falta de naturalidad, porque él... Cuando tú le hiciste la entrevista, por ejemplo, él, vamos, se moría de gusto. Porque claro, efectivamente, es que... encima era muy familiar, pero es que... Pues eso... Es verdad, pero... Pero ya... Yo creo... Sí, pero que no examinaba a nadie, ni siquiera al público, pero a vosotros muchísimo menos. Pero qué decir, pero encima que le saliera una sobrina así de lista, y que... Pues bueno, es que se le encantaba. O sea... Pero la primera palabra... La primera palabra era la que más costaba. Una vez que ya... Ya... Salía, ya todo venía rodado. Pero es verdad que el primero era alguien que imponía mucho. No, no, sí. Yo sé que imponía mucho, pero sin... Eh... Sin... En realidad, sin razón de ser real. O sea, que decir, que... Que a la gente, por ejemplo, de... Del pueblo, de Faara, donde... Claro, a él, una cosa que le gustaba mucho. Ahí... No imponía nada a nadie, ¿no? ¡Había! O sea, que... Claro... Pues eso le gustaba muchísimo. Lo cual no quiere decir que no le encantara también ser seductor, ¿eh? Eh... Y ejercer de mago. Pero... Pero bueno, pero también tiene un orden. O sea, que... De hecho, yo no sé si tú has compartido mucho tiempo con Enrique, con su hermano. Hombre, muchos, ¿no? Pero... Pero... A Enrique le pasa lo mismo. De hecho, yo he convivido los últimos años con él y la gente, ahora que ha fallecido hace escasos tres meses, en el funeral y demás, la gente decía lo mismo de Enrique. Era una persona que a la hora de hablar con él y enlazar la conversación, te esfuerzas mucho en lo que vayas a decir, le impresione y se siente... Y esto, su nieto está ahí y lo puede decir. La gente alrededor siempre... Debe ser algo de... Iba a decir, de los Crae. No, no todos tenemos ese poder. Lo tenía Javier, lo tenía Enrique. Ya que ha salido Enrique, yo quiero decir una cosa, además, ya que está aquí. Su... Nieto, ¿sí? Es que el cuarto... Eh... Yo recuerdo, y... Creo que no lo olvidaré nunca, cuando le llamé por teléfono, creo que el teléfono me lo había dado Javi, y a Nick ya... Ya que a Nick había hablado con él, mira, igual te llama este chico y tal. Entonces yo le llamé, pues ahí un poco tembloroso, porque ya he dicho que soy así un poco tímido, y le dije, recuerdo que era una mañana, y le dije, buenos días, mira, soy Federico, no sé si te habrán oído hablar de mí. Estoy empezando... Con temblor en la voz. Exactamente. Sí. Estoy empezando a escribir una biografía sobre tu hermano Javier, y lo primero que me dijo Enrique fue, conozco tus intenciones. Y eso, que no cogió el teléfono y te dijo, hola, chato. Ah, y luego otra cosa que me impactó muchísimo, que yo pensé, ¿será que es así cuando habla por teléfono? Estábamos allí charlando tranquilamente, en su salón, y sonó el teléfono de casa. Me dijo, discúlpame un momento. Y entonces se acercó, cogió el teléfono, y dijo, sí, sí, está Esperanza, sí. Está en el baño, supongo que afilándose las uñas para desgarrarme las mejillas. Ahora te la paso. Yo me quedé... Es que lo recuerdo además porque está grabado, y entonces lo he escuchado muchas veces. En el momento, pues no daba crédito. Yo quería comentar una cosa que habéis... Bueno, quería comentar dos cosas, pero bien en mi nada. Algunas críticas que he estado escuchando o leyendo estos días en la presa, presentan a Javier como aquella persona que estaba en contra de todo. Y sin embargo, Javier, que lo he conocido en distintos momentos de la vida, me he dado cuenta que nunca estaba en contra de nada. Podría estar en contra de Felipe González, claramente sí. Vamos, tenía una razón evidente para estar en contra de él. Pero siempre me ha dado la impresión de que era la única persona que no estaba en contra. Él hacía su vida y además no molestaba a nadie y, por lo tanto, no quería molestar a nadie. Y volviendo un poco al tema de la familia, hemos hecho tres reuniones macrofamiliares, de estas de Crais, en las que hemos estado desde 105 personas a 80. Siempre ha sido muy multito en la vida. Y en ella, en todas, he estado yo prácticamente trabajando en la coordinación. Y cogía, llamaba a Javier Crais y me decía, sí, sí, perfectamente, puedo ir. ¿Por qué? Porque en el fondo era una familia. Y a pesar de que nuestra familia es muy diversa y podía decir, mira, yo estos saraos me dan igual. Él siempre ha venido y ha venido con gusto. Era una persona muy famosa. Y era curioso las reuniones, porque aparte de luego saludarnos y tal, yo no sé cómo lo hacía, pero terminaba solo en una mesa rodeado de los más jóvenes. No de los de su generación, sino que eran el tío, todos los sobrinos jóvenes, eran los que le rodeaban y estaban ahí charlando. A la gente joven le encantaba. Pues no. Te lo has perdido, eh. No, no, que yo... No, no, que yo... Podría decir que la única multitud que le gustaba a Javier era la familia. Porque claro, erais multitud, pero... No, por eso yo lo pensaba también. Que decía, bueno, Javier no vendrá. Y siempre era lo que le gustaba. Sí, sí, sí. De lo primero que has dicho Yo entiendo que tiene Son el haz y el embés De la misma hoja o la cara y cruz De la misma moneda Entiendo que para los medios es mucho más atractivo Destacar eso, pero yo Lo he dicho ya más de una vez A mí lo que me admiraba de su manera De enfrentarse a la vida Era que consistía en no enfrentarse a ella Entonces las cosas le resbalaban bastante Y por eso decía Fuera el tema que fuera Y a veces sin venir a cuento decía simplemente Me opongo, y ahí quedaba Pero claro, dicho tampoco Seguramente con muchos motivos que lo justificaran Pero tampoco como un Bueno, pero eso es una postura Bastante dialéctica, quiere decir que no era Que Que no era que sistemáticamente no hiciera nada Había cantidad de conflictos Que se resolvían solo Con que se sosegara O sea, quiere decir que En el De cimiento es donde no hay Cavilación Y entonces Con que pasara un tiempo Aquello se iba a solucionar solo Y entonces Tenía Hace falta Un cuajo Para aguantar el embiste Y entonces es lo que tenía Javier Pero por otro lado Quiere decir que si había que Argar un grifo Pues se llamaba Un fontanero O sea, no O sea, porque no le iba a llevar A él O sea, yo sabía A quién tenía que preguntar O le preguntaba a Nick Oye, ¿a quién llamamos para llamar un fontanero? Bueno, si yo era la danza Porque además no tenía la danza Bueno, claro Bueno, pero la danza pasa igual O sea, puede ser desde lejos Pero al final hay que moverse A mí es una de las cosas que me quedan De todo esto que aplico en mi día a día Hablando con Javi una vez me dijo Ante un problema Él actuaba de esta manera Primero no hacía nada Y si el problema no se resolvía por sí solo Entonces empezaba a ver un poco También es verdad Que nunca se fue jefe de bomberos Es verdad Que es verdad que ahí Si pasa algo lo suyo O es otra actitud por lo menos Yo en mi día a día Normalmente en cuanto hay un problema Trato de solucionarlo Y muchas veces Aunque la solución no esté en tus manos Te vuelves loco Pierdes años de vida Y ahora desde que me lo dijo Javi He comprobado Que es maravilloso Hay un problema Bueno, vamos a esperar un par de días Y vuelves a mirar Y ya no hay problema Entonces Es maravilloso Bueno, es una de las cosas que me queda A veces miras Y el problema ha crecido un poco Y entonces dices Bueno, va a haber que Hacer algo con esto Pero mucho se disuelve Mi mujer me ha abandonado El banco me ha quitado la casa Pero bueno, actividad Creo que ahí no hay mucho Que puedas hacer tú De tu propio pie, vamos Bueno, pues yo creo que Ahora vamos a dar paso A Federico Que nos va a delitar Con una canción En primicia Bueno, la voy a cantar ¿De la difícil? ¿La difícil? Sí, sí, tiene varias De la difícil ¿Estás seguro? Para mí también es difícil Nos ha pedido que luego No le tiramos otra Porque solo se sabe esa Lo que podemos hacer Es pedirle la misma Dos veces Y nos ha gustado mucho Yo había pensado Bueno, en el libro Hay un apéndice Con cinco canciones inéditas De la primera época Que el propio Javier Crae Daba por perdidas Alguna vez Las comentó En el libro Charlas con un vago burlón Que estaba incluido Con un disco Y ahí nombraba Algunas de ellas Y Han aparecido Porque las cantaban En los años 70 Jorge Y Rosa León Jorge Crae Y Rosa León Y Pues eran canciones Algunas de ellas Que las enviaba Javier Crae Desde Canadá Que estuvo allí Entre el 69 y el 72 Las enviaba Jorge les ponía música Todo esto Javier Ni cantaba Ni nada Jorge les ponía música Y como las cantaba Con Rosa León Decía Me ha llegado Una letra nueva de Canadá Es maravillosa Le he puesto música Vamos a cantarla Y le decía Rosa Bueno pues Vamos a grabarla Y Así me quedo yo Un poco con Cómo va Y ya la puedo practicar Yo también Y Yo empecé a tirar de hilos Y Encontré un artículo En la revista Triunfo En la que Hablaba Pues se llamaba Rosa y Jorge De Habilitación de lo Verde Y ahí Jorge contaba Que él tenía Un Un hermano Que le enviaba canciones Desde Canadá No se decía ni el nombre Ni nada Y entonces pensé Pues voy a contactar Con Rosa León A ver qué sabe de esto Bueno pues tenía las grabaciones Y las tenía digitalizadas Entonces Encontrar esas canciones Fue como Como quitar la arena De un fósil Y recuerdo esa sensación Como una emoción Máxima Entre esas canciones Está además El obseso sexual Que es una canción Que No está en ningún disco Claro Por eso es inédita Pero Tuvo Bastante repercusión En la época Como demuestra El hecho De que aparezca citada Por Camilo José Cela En su diccionario secreto Ahí La cita Porque la saca De la revista Triunfo Y ese fue el hilo Del que yo tiré Pero luego además Aparece citada Y se habla de Jorge En un artículo De Francisco Umbral Que está incluido En un libro Que se llama Diario de uno snob Que he traído Para leer el trocito Donde lo menciona Y cita La segunda estrofa De la canción Entonces es A ver Yo les he dado a los medios El titular hecho No les ha parecido interesante Pero yo habría titulado Cela y Umbral Citaban a Crae Y ya está ¿Cuántas veces? Porque si hubieras puesto Le citaban 30 veces Y entonces te lo sacan El problema es que no citaste Es un número exacto De veces Es que de eso me di cuenta después Y entonces Pues esa canción además Yo conocía la historia Una historia sobre esa canción Que era Que cuando Jorge deja de Cantar Las canciones de Javier Y de ponerles música Pues Javier empieza a buscar A ver De qué manera pueden seguir Cantándose mis canciones Y se entera De que esa canción El obseso sexual La ha cantado Chicho Sánchez Cerlosio Y entonces le llama Y le dice Oye Me he enterado De que has cantado esta canción Que yo considero obsoleta Y te llamo para ofrecerte otras Ya entonces Ya entonces Y le dijo Chicho Ah sí, sí Pero cántalas tú Le dijo Javier Pues sí Yo es que no canto Y dijo Bueno Pero yo tengo un concierto Dentro de dos semanas En la sala La Aurora Con Teresa Cano Entonces Te vienes Yo te enseño a cantarlas Y estuvieron dos o tres semanas Desayándolas Y así se gestó El debut de Javier Crá En el año 79 En la Aurora A raíz De esa canción El obseso sexual Que a él le había llegado Que cantaba Chicho Y entonces Pues esa canción Será la que voy a cantarla ahora Leeré como pie El fragmento Del artículo De Francisco Umbral Donde habla de Jorge Y luego Esto Javi lo sabe bien Durante Un tiempo Del que estaba haciendo La documentación Yo fui a verlo actuar Con Fernando Y con Con Andreas Como los huérfanos de Crá Y Una de las características De esos conciertos Era que casi siempre había Colaboraciones Gente que cantaba Alguna canción Gente conocida Yo vi a Queque una vez Pero otra vez Gente Admiradores de Javier Más o menos cercanos Que pedían cantar Y vosotros Les acogíais A los que os parecía Que cumplían el mínimo Y que podíais pagar su caché Un máximo Un máximo Un máximo Y Yo nunca dije nada A mi Pues hombre Me habría hecho ilusión Cantar una canción Con ellos Pero Pues por lo mismo Por lo que no me acerqué Nunca A decirle nada Me daba ahí No sé Pudor O exceso Respeto Igual Igual Casi patológico ¿Por qué canto esta? Pues me he atrevido A cantarla Después de haber perseguido A gente que la canta Y que me hayan dicho que no Porque como no la conoce nadie Pues nadie va a saber Si está muy bien O no está mal Y ya os lo digo yo Lo que os parezca mal Está en el original Y lo que os parezca bien A veces estará Y a veces lo he añadido yo El único que quizás se dé cuenta De que algo no cuadra Puede ser Javi Que aunque no conozca la canción Como es compositor Y sabe secuencias de acordes Y cosas rarísimas Igual dice Eso es imposible Pero eso era típico de Cray O sea que no Pues me tranquilizó Cuando dijiste Esta canción En el segundo compás Ya ha cambiado de modo Digo Ah pues el puto Carlos Que me dé la gana Que entre que no se conoce Y que Javier hacía Lo que le daba la gana Y luego lo canto Yo no soy Ni cantante profesional Ni guitarrista profesional Bueno no soy ni cantante Ni guitarrista profesional Ni amateur Ni nada Canto de vez en cuando En mi casa Entonces pues La guitarra está afinada Porque hay aparatos Que te permiten afinarla Yo cantaré Como pueda Pero lo hago Desde la tranquilidad De que a Javier Cray Cuando le decían Que cantaba desafinado Decía Es que afinar Es un elitismo Entonces La cantaré probablemente Sin demasiados elitismos Pero Pues eso Que la voy a cantar Adelante Se llama Los underground Y el fragmento En el que habla De Jorge Pues dice así En la calle de Castelló Esquina Goya Zona elegante Barrio de Salamanca Hay un underground De buen tono Porque lo que más gusta A la burguesía En este tiempo Es remedar los juegos De la extrema izquierda Pero con purpurina Como cuando las cortesanas De Versalles Se vestían de pastoras Jorge Cray Es un joven cantante Underground De 18 años Que ha dejado ciencias Y se ha ido de casa Tiene un hijo Recién nacido Con una señorita Aún más joven Que él Les casó Un cura de Vallecas Que llevaba suéter El otro día La chica se subió A un taxi Con el niño Y el taxista Le riñó mucho Por sacar al niño A la calle Antes de bautizarlo Puede ocurrirle Cualquier cosa Decía Jorge Cray Empezó con un conjunto Y ahora canta Con una chica Que debía ser Rosario Ha actuado En los cafés Teatro Y en Picadilly Las canciones Las hace un hermano suyo Que está en Canadá Y aquí cita La segunda estrofa Del obseso sexual Como la voy a cantar Pues no la voy Cita citada por Cela y Umbral Y que cantaba Chicho Es verdad que esta Es la única que me sé Entonces Como no voy a poder cantar otra Cuando digáis Otra Pues Son seis estrofas Es larguísima Es monolítica Muy brazansiana Muy de la primera época De Javier Cray Y entonces Como yo cantándola Me agoto Pues canto las tres primeras Luego le metí ahí Unos acordes Para descansar Y entonces Eso ya se considera Las tres estrofas siguientes Son El otra Otra Ya es esa segunda parte Y pues nada Sin elitismos Un, dos, tres Cuando en su más tierna infancia Aquel niño preguntaba Si era en París de la Francia Donde un niño se engendraba Sus padres se enrojecieron Y cómplices se enrojecieron Y cómplices se sonrieron El padre dijo a su esposa ¿Pero qué pregunta es esta? A cuestión embarazosa La callada por respuesta Este niño no es normal Es un obsesión sexual Es un obsesión sexual Con mal sano atrevimiento Preguntó ya en el colegio Porque el sexto mandamiento Porque el sexto mandamiento Eso no es normal Eso no es normal Es un obsesión sexual Como en la clase de ciencias Enseñaba el profesor De aquello las consecuencias Y no la fase anterior Así la procreación Nunca entró en su educación Y al llegar la pubertad Sintió en sus partes pudendas Sensaciones estupendas Y enorme curiosidad El chico no era normal Era un obseso sexual Nunca nadie le explicaba De qué modo Se hace un hijo Aunque ya no preguntaba Así que un día se dijo Has de averiguarlo tú Porque es un tema tabú Y desde entonces a diario Combatí a su incultura Con la ávida lectura Ocultas del diccionario El chaval no era normal Era un obseso sexual Los comentarios obscenos Los amigos Todo junto Le enseñaron Más o menos Lo principal del asunto Información de amiguetes O inscripciones de retrete Y se sentía culpable Y se sentía culpable Y se sentía culpable Encontraréis que hay bastante Sexo en sus composiciones Porque no aplica a su vida La educación recibida Y es una manía suya Y es una manía suya Que el sonar de su guitarra A la lucha contribuya Contra las hojas de parra Consecuencia natural Era un obseso sexual La puedo cantar otra vez Absoluto Hacía más de 40 años Casi seguro que eran La última vez he vivido Ser a principios de los 80 O sea que más de 40 años Y es la primera vez Que me atrevo a cantarla En una presentación Porque no iba a estar Javi Pero bueno Como al final ha venido Y yo soy muy valiente Pues la he cantado Muchas gracias Muchas gracias Salud 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 Salud